y a cumplir sus sueños y a desarrollar iniciativas que tenían y lograron una aplicación que ha sido premiada por Harvard y por tantas instituciones internacionales y también nacionales y que pusieron lo mejor de la iniciativa y del emprendedurismo jujeño en el mundo. Cuando llegué Ezequiel con su equipo a visitarme en 2016, tenían la invitación de Estados Unidos de erradicarse en Boston y también de otros estados de Estados Unidos para poder desarrollar esta aplicación y trabajar como empresa. Y entonces me fueron a ver con la iniciativa de quedarse en Jujuy, de trabajar en Jujuy y ahí empezamos a trabajar y pusimos toda la energía con el Ministerio de la Producción para que desarrollen el proyecto. De hecho, no solo el desarrollo de esta aplicación, sino también la posibilidad que el hardware se pueda fabricar en Jujuy. Ahora se está importando, pero los chicos tuvieron la decisión de hacer todo en Jujuy. Y bueno, en esta etapa, en este tramo, este acuerdo que han logrado con Samsung, que lo hicieron ellos, ahí no tuvimos, nosotros solamente acompañamos y yo creo que eso es lo más importante de este proyecto, por eso es muy importante tu presencia, Mauricio, acá, porque la iniciativa y el objetivo del gobierno nacional y nosotros en la provincia es generar esto, que las propias iniciativas, que el propio empuje de la gente, de los creadores, de los que sueñan, realmente se concrete en proyectos que sirvan para la gente y especialmente este proyecto que tiene que ver con la salud. Así que muchísimas gracias por tu presencia en este mes de la Pachamama, en este mes que es tan importante para nosotros, para Jujuy, que es capital nacional de la Pachamama, así que muchas gracias. Siempre, casi todos los años llegás en agosto y siempre ofrendamos a la Madre Tierra o saumamos un poco y le pedimos a la Madre Tierra que nos siga iluminando, que le agradecemos todo lo que nos da. A nosotros nos sacó de la sequía. Este año hay sequía en otras regiones del país, pero a nosotros nos ha ido bien. Así que le agradecemos a la Pacha, a la Madre Tierra y también le pedimos que nos ilumine para seguir trabajando juntos como pueblo en unión y en paz y que podamos seguir acompañando el desarrollo de estos proyectos. Así que muchísimas gracias y a ustedes, felicitaciones. Escucharemos palabras a continuación del señor presidente de la Nación, Mauricio Macri. Buen día, buen día a todos, queridos jujeños, querido gobernador. Estuvimos recién anunciando algo que también es importante para los norteños y para todos los argentinos, que tiene que ver con la seguridad y el cuidado de nuestras fronteras, fronteras seguras. Ezequiel, presidente Samsung, autoridades que nos acompañan y toda la gente de trabajo y el equipo que forma Ezequiel. Creo que es la séptima o octava vez que visito Jujuy en dos años y medio como presidente, como siempre les digo. Producto de todo el afecto que me dan, de cómo me han hecho sentir en cada momento, en cada visita, en cada proyecto que encaramos juntos, es que me siento un jujeño más. Y disfruto cada éxito que ustedes van teniendo. Y estar acá compartiendo algo que marca que tenemos un gran futuro, es algo que me llena de alegría. Y esto no significa que neguemos las dificultades que tenemos, claramente. Tenemos dificultades, tenemos debilidades, y esas debilidades hacen que, ante un mundo que está más volátil que nunca, con turbulencias propias de ellos, todas nos impactan a nosotros. Pero lo bueno es que tenemos claro cuál es el rumbo, tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer para dejar de ser frágiles, dejar de estar expuestos a la volatilidad de los demás. Y estamos trabajando en eso, tratando de tener un Estado equilibrado, que no gaste más de lo que tiene, y que acompañe al sector privado, como decía Gerardo, y no lo aplaste, con impuestos, con regulaciones, y sobre todo gastando mucho más de lo que tiene, y que hace que no haya financiamiento para jóvenes talentosos, como Ezequiel y su equipo, que cuando tienen financiamiento pueden hacer más cosas. Y la verdad que You Sound, recién me lo explicaste, Ezequiel, impresionante, me hace sentir muy ignorante, porque digo, todas estas cosas que se te ocurrieron a vos, y uno no sabe ni por dónde empezar, pero bueno, hay que asumir que estas nuevas generaciones vienen con otras inquietudes, otras capacidades, lo que tenemos que hacer es generarle los espacios, y los ámbitos para que lo puedan hacer, por eso me hemos puesto mucho en esta línea, y en este caso trabajando en equipo con Gerardo, que también interpretó lo mismo. Porque esto que expresaste recién Ezequiel, ese orgullo de decir de Jujuy para el mundo, eso es lo más lindo que me puede pasar a mí como presidente, lograr que mejore la autoestima de cada jujeño y de cada argentino, de que cada uno de nosotros se tenga fe, que es mentira que nos tenemos que resignar a un modelo estadocéntrico que depende de alguien que te haga un favor y que no te deje espacio para que vos desarrolles tu capacidad. Jujuy es un ejemplo vital de esta transformación que se ha iniciado en la Argentina. Jujuy se va a transformar en una potencia mundial en la provisión de litio, que recién sacó su celular el señor, y sin la batería, sin el litio, no podría funcionar. Y Jujuy se va a transformar, y ya comenzó a ser una potencia mundial en energía renovable, que es otro valor fundamental, tener energía, ¿no? Nosotros lo sabemos más que nadie, porque producto de una política equivocada en el gobierno anterior, nos quedamos sin energía. Y ahora estamos empezando a tener energía, no sólo a partir del shale gas, el shale oil no convencional, que es una revolución que está pasando en el otro lado de la Argentina, pero también hemos descubierto que podemos ser potencia en energías renovables. Y Jujuy ya tiene en marcha el parque de energía solar más grande de Latinoamérica. Y es sólo el principio, esperamos que sean miles y miles de hectáreas con paneles solares proveyendo energía para que jujeños y argentinos desarrollen otras actividades. Y sin contaminar esta maravilla, y sin contaminar esto que tienen ustedes, que es verdaderamente único. Entonces quiero felicitarte, se quiere a vos y a los jóvenes, al gobernador por haberte apoyado desde el primer día, a Samsung por haber creído, y la verdad que todos nuestros abuelos que hoy empiezan a tener problemas de hipoacusia, que no tengan que movilizarse desde su casa hasta el establecimiento, pueden estar a muchos kilómetros, este país es muy grande, Jujuy es grande, es una maravilla. Lo mismo que estamos haciendo, Gerardo, con la telemedicina, y la modernización entre las cosas que hemos incorporado al país digital, tenemos la telemedicina, donde hoy los pediatras en un centro de salud pueden hacer una interconsulta con el hospital central de Jujuy, o con el Garrahan, y sin moverse de su lugar. Eso también ha permitido que familias no tengan que perder semanas de trabajo acompañando a su hijo, movilizarse, endeudarse, no ir muchas veces porque no tienen los recursos para hacerlo, y hoy lo pueden hacer desde su casa porque seguimos avanzando con Arsat y esperemos con todas las empresas privadas en mejorar la conectividad, que es fundamental para todos estos desarrollos y estas aplicaciones. Entonces estamos construyendo esa Argentina que soñamos. Estamos enfrentando las tormentas de frente con convicción, manteniendo el rumbo y sin dejar de pensar que si hacemos nuestros deberes que dependen de nosotros, a partir de, como decía el gobernador, de la iniciativa de los argentinos, tenemos muchísimas cosas, muchísimas cosas para desarrollar, cosas que van a generar empleo de calidad para muchos argentinos en cada rincón del país sin que tengan que resignarse a abandonar su lugar, porque el sueño más lindo y completo es elegir con libertad dónde vivir, cómo vivir y a qué dedicarse. Y los argentinos y los jujeños tenemos con qué. Felicitaciones y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, y de esta manera concluimos. Este acto, la presentación oficial de USAM por Samsung. A todos, muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias. Gracias.